¿Qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con el acceso a la educación? La escuela es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años. La enseñanza pública escolariza al 80% de los niños y el Estado financia el restante 20% que imparten las instituciones privadas por medio de contratos. Según cifras del gobierno, para el año 2022, 12.7 millones de niños franceses están matriculados, 6.423.000 en el nivel primario y 5.654.000 en el nivel secundario. En cuanto a la educación superior, esta atiende a 2.5 millones de estudiantes y el 12% de ellos son extranjeros. Los datos de la OCDE muestran que el promedio de años que estudian los franceses en el sistema educativo es de 16.6 años. El informe PISA de 2023 señala que Francia ocupa los lugares 26 en matemáticas, 26 en ciencia y 29 en lectura de entre los 81 países participantes. Por su parte, la agencia nacional Campus France señala que Francia ocupó el tercer lugar mundial por el número de instituciones presentes en el top 50 con un total de 30 instituciones francesas. La tasa de abandono en Francia es de 7.6%, en el cual los hombres son más afectados que las mujeres con un 9.2% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, frente al 6% de las mujeres. Además, 110.000 jóvenes abandonan prematuramente el sistema escolar sin un diploma o calificación en 2023. El Producto Interno Bruto de 2024 en Francia fue de 720.492 millones de euros. El Producto Interno Bruto per cápita trimestral es de 10.569 euros. En cuanto a educación, las cifras económicas oficiales más recientes se remontan al año 2019, cuando se destinaron 168.800 millones de euros para la educación, lo que representa el 6.8% del Producto Interno Bruto de Francia. De esta cantidad, el 29.4% se ejerció en el nivel primario y el 38.2% en el nivel secundario, lo cual indica que se gastaron 7.440 euros por cada alumno de nivel primario y 10.380 euros por alumno de nivel secundario y el restante en educación superior. Sin embargo, año tras año, este gasto en educación ha ido decreciendo. Para 2021, solo se utilizó el 5.2% del PIB y la tendencia continúa a la baja hasta la actualidad. Con este presupuesto, el Ministerio de la Educación Nacional y la Juventud ofrece servicios de formación profesional docente, psicólogos y orientadores en escuelas primarias, asesores superiores de educación, consejeros pedagógicos y acompañamiento a estudiantes con discapacidad. Para los alumnos rezagados, ofrece las escuelas para una segunda oportunidad, que ayudan a los adultos jóvenes entre 18 y 25 años de edad a mejorar sus competencias para obtener empleo. Además, se ha procurado el desarrollo del empleo mediante periodos de prácticas profesionales. El gobierno de Francia, mediante el Fondo de Asignación Familiar y algunas sociedades mutualistas, proveen un subsidio económico de 439 euros por hijo de entre 11 y 14 años. También, a través del Ministerio de la Educación Nacional y la Juventud, brindan asistencia financiera y becas en la escuela primaria, colegio, secundaria. Además, hay becas universitarias, el Fondo Social Secundario y el Fondo Social para los Comedores. También existen otras ayudas escolares, como el subsidio de regreso a la escuela y el programa PazSport, donde se impulsa el desarrollo del deporte. La educación básica está cubierta casi al 100%, en tanto que, a medida que más edad tienen los estudiantes, el porcentaje va bajando hasta llegar a un 3.2% de estudiantes mayores a 30 años. El Ministerio de la Educación Nacional y de la Juventud organiza todo lo relacionado a la educación, desde el kindergarten hasta los estudios universitarios. Además, el Ministerio incide en los centros de formación de aprendices, el aprendizaje permanente, las instituciones privadas de educación escolar y las escuelas francesas en el extranjero. El Ministerio no podría funcionar sin los siguientes grandes principios, algunos inspirados en la Revolución de 1789, que se sintetizan en El siglo XXI se ha caracterizado por los grandes avances en las tecnologías de comunicación y la información. Por tal motivo, el Ministerio de Educación francés ha creado la Gran Escuela de lo Digital, con el objetivo de proporcionar una respuesta a las necesidades en competencias en los oficios de lo digital y favorecer la formación e inserción social y profesional. Los docentes certificados declaran 43 horas de trabajo semanal, los profesores asociados y profesores de secundaria vocacional 39 horas, los docentes de Educación Física y Deportes 37 horas. Cabe decir que por cada hora de enseñanza frente a grupo, le corresponde en promedio una hora de trabajo fuera de la presencia de los estudiantes. A un lado a esto, tenemos que el salario de un maestro francés oscila en un promedio de 3.000 euros mensuales, dependiendo si cuenta con tiempo completo o si trabaja por horas. La educación superior es su principal fortaleza, pues esta tiene un gran prestigio a nivel internacional, por lo que este país es uno de los destinos predilectos de estudiantes extranjeros que desean formarse profesionalmente. La principal debilidad en Francia es su inequidad. Los gobiernos tienen que elegir entre mayor calidad o una mayor equidad, pues no hay presupuesto que alcance para cubrir ambas necesidades. El gobierno actual de Emmanuel Macron ha reducido el gasto público, entre este el asignado a la educación, llevando a la baja el nivel educativo de la población. Los gobiernos siempre tendrán como área de oportunidad el dar seguimiento al proyecto educativo. El problema es que a cada cambio de gobierno hay cambio de política educativa, por lo que el proyecto educativo nunca termina de realizarse. Finalmente, la amenaza del sistema educativo francés es que los números oficiales de la cobertura educativa se mantienen más o menos semejantes desde 2015 hasta 2022, lo cual deja ver que la población francesa es una de las que más crecen a nivel mundial. Sin embargo, hay un estancamiento en las cifras del sistema educativo. Más aún, año tras año, se van haciendo recortes al gasto público destinado a la educación. Esto quiere decir que, de fondo, hay una profunda inequidad en el sistema educativo francés.